Nos sentimos sumamente concernidos, empatizamos con esa familia, se destinaron todas las energías, todos los esfuerzos, 700.000 euros en un rescate, y bueno, pues yo personalmente me quedaba sorprendida conociendo ese informe. Están viendo imágenes que no conocían hasta ahora, y lo están viendo porque Espejo Público tiene en su poder este informe que tengo yo aquí en la mesa. Es un informe del que durante las últimas 24 horas todo el mundo está hablando, y es un informe que hay que leerse de principio a fin para comprender su intención, que no es otra que jurídica. Y de hecho, Beatriz, que está con nosotros en la mesa, nos va a ayudar a entenderlo. Este informe está presentado en el juzgado que instruye las causas del fallecimiento y de la caída en el pozo del pequeño Julen, porque lo ha presentado la representación legal del propietario de la finca donde cayó Julen. Antonio Flores se encuentra con nuestro compañero Jonathan Oliva. Antonio representa a David, él es el dueño de esa finca. Les voy a contar algo. David iba a estar en esta conexión en directo, acabo de estar hablando con él, y yo solamente quiero dejar un dato después de que tantos titulares digan que el dueño de la finca culpa a los rescatistas de la muerte de Julen. David está hecho una porquería, muy por debajo seguro de cómo están los padres de Julen, pero no se encuentra con fuerzas para estar hoy con Jonathan y con su abogado. Lo estará más pronto que tarde. Bueno, dicho lo cual, antes de hablar con el abogado, quiero que conozcan los detalles de este informe que ha visto la luz por primera vez aquí en Espejo Público. Esta es la piqueta que centra el informe que ha realizado la defensa del dueño de la finca de Totalán. Una sonda de acero de aproximadamente un metro de longitud y siete kilos de peso que se introdujo varias veces en el pozo de Totalán para intentar descubrir el tapón de arena que impedía el acceso al pequeño. Y estas, las imágenes en las que se han basado para llegar a sus conclusiones. Las grabaciones que se realizaron dentro del pozo el mismo día en que Julen se precipitó por el agujero. Es decir, las actuaciones llevadas a cabo solo desde las dos del mediodía hasta las doce de la noche del pasado domingo 13 de enero. Actuaciones que consistían en bajar la piqueta por el pozo para impactar en el tapón e intentar deshacer el cúmulo de tierra. Así, se consiguió recuperar este vaso de plástico y también la famosa bolsa de gusanitos que llevaba el pequeño antes de caer al pozo. Pero en cada impacto, aseguran en el informe, también se producía una penetración en el tapón de unos 35 centímetros. El documento que ha elaborado la defensa del dueño de la finca, el único investigado en la causa, revela que, impacto tras impacto, en un momento dado queda al descubierto un material homogéneo, que consideran que se trata de la ropa de Julen. Con todos estos datos, llegan a las siguientes y polémicas conclusiones, porque de primeras ya parten de una premisa, que el pequeño sobrevivió a la caída. Y su conclusión es esta. Si los forenses dictaminaron que el pequeño murió como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico, un golpe en la cabeza, ese golpe que causó su muerte, solo pudo ser producido por alguno de los hasta 10 impactos que los agentes realizaron con la piqueta. Una teoría cuanto menos controvertida, porque coloca el foco de la responsabilidad en los agentes que intentaron salvar al pequeño Julen. Y quiero que esto último, que decía Ana en su vídeo, lo subrayemos. A ver si lo hemos entendido todos bien, Alfonso, y si te parece, luego nos lo aclara el abogado. ¿Está acusado el dueño de la finca de la muerte de Julen a los equipos de rescate, a los bomberos? Eso es lo que ponen algunos titulares de prensa, yo buscando el informe, y el informe me lo has quitado tú. Es que estoy leyéndolo, perdón. Ya, no te preocupes. Eso es lo que algunos periódicos titulan hoy. El dueño de la finca donde murió Julen acusa al equipo de rescate. Yo me he leído el informe entero y yo no puedo sacar esa conclusión. Yo solo puedo decir que la defensa de un hombre que está ahora mismo investigado por un delito de homicidio, en una categoría de imprudente, pero es un delito de homicidio, no es poca broma, circunscribe este informe a lo ocurrido el día 13. El día 13 es el día que cae Julen, desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. El informe habla de esto, y el informe no se utiliza para acusar a nadie, el informe se utiliza para dar pie a un escrito que llegó ayer al juzgado, pidiendo una serie de diligencias, entre ellos unos interrogatorios. Antonio Flores, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, yo lo explico desde las limitaciones que tiene un periodista, pero lo decía Susana hace un momento, hoy mucha prensa se ha levantado indignada, mosqueada, enfadada, controvertida, con esta información, el dueño de la finca acusa a los equipos de rescate. Sí, efectivamente, ha habido quizá algún titular tendencioso, él realmente no acusa a nadie, él lo que hace es encomendar la defensa de sus intereses a un despacho de abogados, a un colectivo de profesionales, entre los cuales están dos abogados, está un procurador y está también un arquitecto técnico en funciones de perito. Entonces, ese equipo decide elaborar un informe en base a otros informes. Es decir, nosotros no hemos hecho una conjetura, no hacemos hipótesis sin fundamentos, son informes basados en otros informes preliminares de la Guardia Civil, tanto oculares, en el lugar de los hechos, donde se produce esa extracción de la barra con material, como también luego posteriormente por parte del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que son los que analizan luego esa extracción dos o tres días posteriormente. Entonces, hemos hecho un relato de hechos y a partir de ahí, pues ya, cómo lo quieran vestir, cómo lo quieran describir, no es una cuestión nuestra. Nosotros nos debemos a nuestro cliente y a la defensa de sus intereses en el juzgado, ¿no? Es un procedimiento penal y ahí nos tenemos que mover. Gracias, señor Flores. Estoy leyendo las conclusiones del informe ahora mismo y ustedes hablan de una piqueta, bueno, pues que podría haberle producido la muerte, ¿no? Esto, de alguna manera, pone en cuestión el trabajo de los rescatadores, enturbia mucho el trabajo de esas personas que se dejaron la piel y, hombre, entiendo el malestar, ¿eh? Perdónemelo, lo entiendo y, en fin, no sé en qué se basa usted, en qué pruebas físicas se basan para hacer esas afirmaciones. Sí, efectivamente. Yo entiendo también que hay un malestar. Lo que pasa es que, claro, haríamos flaco favor a nuestro cliente y, además, seríamos malos profesionales si nos dejáramos influir por lo que es el sentir popular, ¿no? Esto es así. Nosotros basamos nuestros informes fundamentalmente en otros informes que se han realizado, ¿no? En uno de esos lanzamientos se extrae esa barra de hierro con material que es humano porque hay ocho pelos, tres de los cuales salen de raíz. Estas son informaciones muy duras, pero son informaciones recogidas en informes que constan en el sumario. Por tanto, no es que no nos inventamos nada. Sencillamente, trabajamos en la hipótesis de que ha habido un contacto. El contacto es evidente en el momento en que se extrae ese material. Posteriormente, ya se tendrá que analizar más en detenimiento y, evidentemente, la autopsia, ¿no?, que es la que determinará si puede hacerlo la causa concreta del fallecimiento. Es importante también decir que no hay una versión oficial. Hay una versión paraoficial, oficiosa del fallecimiento, que es en la caída. ¿Pudo, quizá, haberse golpeado contra los lados? Es una hipótesis más, ¿no? Es una hipótesis que, evidentemente, interesa a algunas partes más que a otras. Pero nosotros es que tenemos que sacar la verdad, toda la verdad que se pueda, y, evidentemente, si esa verdad va a beneficiar a nuestro cliente, pues con más razón aún. En todo caso, te está leyendo el informe. Sí, con el informe en la mano, bueno, primero, sinceramente, aunque moleste a muchos, darte la enhorabuena porque creo que es una línea de defensa brillante. Teniendo en cuenta que el informe lo que establece, y veo que lo que habéis hecho es analizado, básicamente, todos los vídeos que hay, las imágenes realizadas por los equipos de rescate, yo entiendo que estáis intentando eludir la fórmula del homicidio imprudente. Tu cliente, en principio, hubiera generado, diríamos, infringe un deber de cuidado, que era no tapar el pozo, se genera un riesgo, que se caiga un niño, y de ese riesgo se genera un daño. ¿Queréis cortar el último nexo causal? No se ha generado ese daño. Mi cliente, por tanto, no es el responsable de la muerte de ese niño. Y veo, leyendo el informe, las conclusiones, que, claro, que lo que se establece es que, como el informe forense dice que la causa de la muerte, vosotros decís que cae a unos 73 metros, pero se le escucha llorar, es probable que a la caída sobreviva. Y luego decís, que el informe forense así lo establece, que la causa de la muerte principal es una herida pronto varietal, estamos hablando de la frente, y que, por tanto, las actuaciones, leo literalmente, con la piqueta, 10 impactos en total, entre las 5 y media y las 9 del día del incidente, es lo único que físicamente pudo generar esa herida. Por tanto, aunque no se diga abiertamente, como si se la culpa a nadie en concreto, sí se está... Se extrae. Un poco está venciendo. La muerte... Se pudo producir, obviamente, de forma imprudente, en este caso... ...de los equipos de rescate. Efectivamente. Es lo que planteaba. Déjame... Perdón, perdón. Sí, efectivamente, son... Sí, son... Sí, sí, no quería oírle, disculpe. Sí, no, queríamos decir que eso son diligencias. Nosotros estamos solicitando las diligencias adicionales de investigación para poder esclarecer aún más la verdad. No tenemos una gran verdad hasta la fecha. Ha habido una serie de filtraciones desde el principio, mucho antes de que por parte de David se le declarara como investigado en este procedimiento. Y esas filtraciones realizadas, pues no sabemos por quién, van un poco en la línea de que fue un fallecimiento como consecuencia de una caída libre y a gran velocidad. Esto nosotros lo ponemos en duda, tanto por el tamaño del agujero del sondeo, como por el hecho de que se le oía llorar y por el hecho de que la ropa al caer se le habría ido enrollando y habría hecho un poco de freno. También es cierto que comentaban familiares que estaban allí que se oía también ese zumbido de aire que sería pues al ir taponando aquello pues evidentemente estaba comprimiendo contra los lados. Entonces son varias circunstancias y datos y hechos que nos permiten aventurar una hipótesis distinta. Le pregunto a Marta Robles y enseguida hablamos con un bombero de Málaga que participó en ese zumbido. Entiendo un poco, abundando en lo que decía Beatriz, que ustedes están intentando eludir lo que pueden. Quiero decir, no pueden eludir la responsabilidad que tienen respecto a las condiciones de ese pozo, pero sí intentan eludir la causa-efecto. ¿No? Sí, bueno, nosotros también estamos eludiendo y vamos a intentar eludir esa responsabilidad que se nos achaca. Nosotros hemos repetido en muchísimas ocasiones que ese es un riesgo que es desconocido, es un riesgo subjetivo. Aquí parece que todo el mundo se ha levantado por la mañana experta en pozos y todo el mundo sabe que los pozos de este tipo son capaces de tragarse a niños. Esto no ha ocurrido, creo que ha ocurrido tres veces en el mundo en los últimos 100 años. Por tanto, decir que esto es algo conocidísimo, el riesgo era obvio, para mí es irresponsable. A compañero, lo que pasa, perdón. Por tanto, también decimos que... Señor Flores, es que quiero que fuera una voz más. Acáme usted, por favor. También decimos que él preveyó. Sí, eso es lo que decía. Nosotros decimos que él preveyó un riesgo, pero el riesgo no comportaba un fallecimiento en ninguno de los casos. Ese riesgo podría comportar a una persona tropezándose. Es decir, hay riesgos diarios, hay riesgos que cuando llega el verano los niños se hagan en las piscinas. ¿Sabe usted? Se hagan 15 o 20 niños todos los años en las piscinas y en la playa. A estos padres habría también que llevarlos a los juzgados y arrastrarlos por los juzgados y considerarlos... No, déjame que sumemos una voz más. A ver, Nacho. Hay una diferencia, señor abogado. Mire, las piscinas no tienen que estar tapadas, si son para su uso, no tienen que estar tapadas los pozos, sí. Pero aparte, si usted lo que quiere eliminar es el nexo causal al final, Julen desgraciadamente desaparece en ese túnel el día 13 de enero y no ha rescatado hasta el día 26. Trece días después. A lo largo de esos trece días no hubo ningún signo vital, ni un llanto, ni un grito, ni un sonido. Se creen que murió el mismo trece. Claro, si fallece el mismo día, si fallece el mismo día, si no es por la piqueta, de verdad creemos que hubiese aguantado un niño en esas condiciones. No, ¿sabes lo que ocurre? Lo que casa mal con la piqueta, Nacho. Sin aire. Lo que casa mal con la piqueta es el tapón de tierra, compañero. Eso es lo que casa mal. A ver, termina, Nacho. Que si hay un tapón de tierra en la piqueta... Vamos a sumar esa voz que tú dices porque yo creo que hay... Bueno, pues quiero saludar a Antonio Ávila, él es el bombero de Málaga, participó en el rescate de Julen. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Susana, ¿qué tal? Entiendo que usted está viendo la televisión, está viendo ese informe de la defensa que apunta a la posibilidad de que el niño no muriese en la caída y que tal vez la muerte se la provocó una piqueta que le golpeó en la cabeza sobre las nueve de la noche. ¿Qué tiene usted que decir? Hola, bueno, en principio, lo primero que tengo que decir es que no estoy viendo la televisión, estoy aquí disfrutando del magnífico día de Andalucía en bicicleta, a dos pasos del mar y viéndose renovada al fondo. O sea, para dar un poco de envidia a mi ciudad como Málaga, ¿no? Segundo, os quiero decir que, bueno, que he huido el final porque entro por teléfono, evidentemente, y efectivamente se ahogan muchos niños en piscina y tal, lo que hay que ver es si esas piscinas son legales o ilegales, ¿no? Tercero, que sí vi la noticia ayer. Ayer vi la noticia y tal y me parece normal. Es decir, si tú te sientes atacado, Susana, está claro que te vas a defender con todo lo habido y por haber, y eso lo vemos a lo largo del día. Solamente dos cosas, Susana. Es decir, primero, no nos sentimos aludidos, evidentemente, y segundo, que todavía estoy esperando, no sé si se ha producido, ya te digo, no estoy viendo la televisión, pero no sé si se ha producido algún tipo de declaración de los que están ahora dando medallas a todo el mundo. Es decir, aquí tienen que salir los que tienen que salir para decir, mire usted, ahí hay un dictamen for S y esto es lo que hay. Pero no sé si se ha producido. A mí no me han dicho nada. No, no, es que todavía no... No me consta que haya empezado ese acto. Vamos a estar y se lo vamos a ofrecer en directo. Pero no ha habido declaraciones en ese sentido, señor Ávila. Pues se están tardando, Susana. Es decir, para medallas, ahora que se acercan las elecciones y tal, ha recibido medallas, creo que el gato, hasta que pasaba por allí, ¿no? Pero para salir en defensa de los que están, todos los compañeros que estuvimos allí, lo estoy echando de menos y no sabes cuánto, ¿no? Mire, yo la conclusión a la que llevo escuchando todas estas voces tan interesantes es que la buena fe no lleva implícita a la pericia. No siempre. Es que nos han estado contando durante mucho tiempo que el escenario que se encontraron en Totalán cientos y cientos de profesionales estaba inédito. Y al estar inédito se acertó muchísimas veces y también se cometieron errores. También. Que nadie está exento de cometerlos. Sí, yo no sé que cometiendo. He escuchado hasta la saciedad, he escuchado... No, miento. He leído hasta la saciedad el titular, el dueño de la finca culpa a los rescatadores. Con el dueño de la finca he hablado yo hace un rato. Y además ha hablado mi compañero Janatan Oliva que está allí con el abogado. El dueño de la finca tiene un titular que todavía no he leído. Yo no invito a nadie a mi casa a comer paella para que se muera su hijo. Lo digo por lo siguiente, porque hay una persona investigada con sus derechos legales protegidos y su abogado lo único que está haciendo es lo que cree que es mejor dentro de la ley. Nos puede sentar muy mal personalmente que la figura del rescatador se vea involucrada en un informe que pueda ayudar al investigado. Nos puede sentar fatal. Nos puede sentar muy mal. Pero, Jonathan, te pido que transmitas y expliques a la audiencia cómo se ha ido David de ese despacho hace escasamente cinco minutos. ¿Por qué no está ahí contigo? Sí, David está aquí en una sala contigua en este despacho de abogados de la defensa de David Serrano, el dueño de la finca donde cayó el pequeño Yulen en ese pozo y está muy nervioso. Dice que lleva desde entonces prácticamente sin dormir, con ansiolíticos y con una depresión enorme. No está ahora mismo en condiciones de poder hablar porque se haya precisamente eso, muy nervioso. Sí que nos ha comprometido a hacer su primer directo en televisión con Espejo Público próximamente, quizás la próxima semana, pero de momento el pobre hombre de momento sigue sin poder hablar. Bueno, pues, en fin, mi solidaridad con David, pero yo también quiero decirle a David a ver cómo digo esto sin resultar ofensiva. De verdad que me parece un tema tan delicado. Yo siempre he pensado que tuvo muy mala suerte David. Efectivamente, tenía dos pozos en casa. Él, evidentemente, invita a su familia y monta una paella con dos niños muy pequeños pensando que eso no iba a ser un riesgo. La mala suerte, la mala fortuna hizo que se cayera el pequeño Julen por uno de esos pozos. Yo creo que nadie, nadie, nadie le discutió que había tenido una mala suerte tremenda y se destinaron todos los esfuerzos sin recriminarle absolutamente nada a ese rescate. Faltaría más. Todos nos sentimos, además, sumamente orgullosos del trabajo que hicieron los equipos de rescate. Pero, claro, 13 días después, este informe y, abogado, discúlpeme, pues suena un poquito ingrato y entiendo que usted haga su trabajo y que usted intente que la verdad prevalezca. Y si usted tiene razón, oiga, yo no tengo nada que decir. Esto lo tendrá que dirimir un juez, en cualquier caso. Pero entiendo el malestar de los equipos de rescate de los equipos de rescate y no sé, Antonio, si expresa un poco lo que creo que vosotros podéis sentir en este momento, ¿no? Sí, lo has explicado bastante bien, pero yo vuelvo a decir, yo no me siento aludido para nada. lo que hice esa... Perdóneme, es que como los dos se llaman Antonio, señor Flores, enseguida voy con usted. Es que estaba hablando ahora Antonio Ávila. Sí, lo que te comentaba, que bueno, que tiene toda la razón legal para poder hacer todo tipo de acciones. No sé, porque ya te digo que no he estado viendo la televisión, he leído lo que me ha pasado con los compañeros y no sé ese informe posterior quién lo ha hecho, ¿no? Pero es lógico, es decir, él quiere, pero igual, como cualquier tipo de persona en este mundo, tiene derecho a una defensa, a una defensa legal. Te digo, cometemos cerraros por tu, por tu. Es una duda razonable, ¿eh? Sienta una duda razonable, Antonio. Sí, 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 totalmente. Y hay que investigarla. Sí, sí, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo, si es que una cosa no lleva a la otra. No lo sentimos aludidos, es decir, en todo tipo de rescate, verás, Beatriz, yo he roto costillas haciendo la RCP, ¿qué ocurre? Dejo que se muera la persona, vale, pues si luego quiere hacer, emprender acciones legales, perfecto. Con esto no quiero decir que allí no haya habido tipos de errores, por supuesto que ha habido tipos de errores. De ahí era, casi, casi, porque estamos hablando de una cosa muy grave. Antonio, te voy a decir algo, que creo, creo que jurídicamente, si al final se determinara que la muerte hubiera podido producirse por un golpe de piqueta, estoy convencida que eso no es una imprudencia, porque era absolutamente improbable que eso pudiera, exacto, que pudiera ocurrir. Así como si se acredita la imprudencia del dueño, sería otra cosa que un equipo de rescate termine golpeando a 73 metros. Pero entiendo, sería muy difícil que eso fuera una imprudencia jurídica. Es que en su legítimo derecho de defensa está enturbiando, está ahora mismo empañando. No, no es un término correcto, con todos los respetos, Sara y el cariño que te tengo, está estableciendo una duda razonable en base a un informe que creo que es serio. Yo entiendo lo que dice Susana, aunque no lo comparto, aunque no lo comparto, porque el día que un informe que enturbie una acción sea un motivo para que alguien no pueda defenderse, tendremos un problema. La suerte en un Estado de Derecho es el juez el que tiene que determinar si este informe tiene validez o no. Visto este informe de arriba abajo varias veces, estoy totalmente seguro de que el personal que trabajó con esa piqueta no tenía ni repajoler idea de dónde estaba el niño. Y si le provocaron algún mal al cuerpo del niño, nunca lo supieron. Pero Alfonso, hay algo que casamos con la piqueta y es el tapón de tierra. Y eso les va a eximir de cualquier tipo responsabilidad. Sí, Beatriz, con el tapón de tierra... Claro, eso complicado que la piqueta llegara con un tapón de tierra. Señor Ávila, Antonio, muchísimas gracias de verdad por atendernos y señor Flores, quería usted decir algo más y aquí terminamos. Gracias a vosotros. No, no, únicamente era decir que insistir sobre el hecho de que no se le atribuye ningún tipo de intencionalidad a ningún cuerpo o fuerza de seguridad del Estado. Nosotros únicamente establecemos una hipótesis, una tesis y si esa tesis es real, está basada en hechos verídicos y además puede ayudar a nuestro cliente, evidentemente la vamos a usar. Pues, si le parece, nos mantenemos en contacto. Señor Flores, muchísimas gracias por atendernos. En este momento, lo decía ahora Antonio Ávila, en Sevilla, los rescatadores de Yule, la Brigada Central de Salvamento Minero, recibe la medalla de Andalucía y está Pablo Muñoz. Pablo, no sé si ha habido alguna mención a esto que nos ocupa. Bueno, 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 vamos a intentar resolverlo, vamos a intentar resolverlo, es el Día de Andalucía, felicidades a todos los andaluces. Por cierto, sí. Se les otorga, yo creo que es una, se quejaba hace un momento Antonio, yo creo que el reconocimiento a todo el mundo que trabajó en el rescate de Yulen es más que justificado. Ha habido hace poco una visita de la Ministra de Defensa a la Brigada de Salvamento Minero, hoy se otorgan medallas, yo creo que hubo un esfuerzo colectivo brutal que me parece bien reconocerlo. ¿Te has fijado quién está detrás de Pablo Muñoz? ¿Lo has visto? Hombre, sí, este es el ingeniero jefe, estuvo aquí en el plató de Espejo Público, el ingeniero al que encargaron que estuviera todo el tiempo hablando, lo estoy viendo, lo estoy viendo ahora mismo, al ingeniero al que encargaron toda la comunicación con nuestros compañeros para explicar las labores que se estaban improvisando. También hoy está en esa imposición de nuevo. Bueno, pues Pablo, lo volvemos a intentar de nuevo, en unos minutos a ver si podemos hablar contigo. Pedientes de esa entrega de...